Cara a cara con la política y sus protagonistas, cara a cara con los temas sociales y económicos, cara a cara con la agenda de Jalisco, en esta mesa caben todas las ideas, cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, 25 de enero, estamos totalmente en vivo, en cara a cara. Hoy el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, anuncia la continuación de la construcción del muro, porque hay que recordar que el muro en la frontera entre México y Estados Unidos ya tiene un avance de en torno al 30%, que comenzó desde la administración de Bill Clinton, desde la administración demócrata en los noventas. Y bueno, lo que anuncia hoy es que comienza la reconstrucción, comienza la segunda etapa de construcción del muro. Pero veremos las cifras que saca Trump, cómo lo hace, a partir de qué datos en términos del costo económico y si esboza algo sobre el posible pago que tendríamos que hacer por ese muro, por lo que ha dicho Trump desde la campaña, de que pagaremos el muro. Entonces, bueno, una noticia que lo dio a través de su cuenta de Twitter ayer por la tarde, tarde-noche. Y bueno, la reacción de México ha sido nula, prácticamente no tenemos declaraciones oficiales hasta el momento. El presidente Peña tiene que visitar a su homólogo, a Donald Trump, el próximo martes, 31 de enero, se supone que tiene que estar en Washington. Y uno de los puntos que supuestamente quería poner sobre la mesa era este tema del muro. Pero yo creo que sería un buen momento para que el presidente Peña suspendiera la visita. Eso no quiere decir suspender las negociaciones. Siempre puede haber equipos negociando y puede haber equipos de ambos países tratando de encontrar soluciones a la agenda bilateral. Lo que sí parece difícil es que con un presidente que así te recibe una semana antes de que vayas a Washington, donde dice el muro va porque va y lo único que vamos a debatir tú y yo es de qué forma me lo pagas. Creo que un mensaje de dignidad y de insumisión frente a lo que está haciendo Estados Unidos sería que el presidente Enrique Peña Nieto suspendiera su viaje a Washington. Está bien si van Videgaray, está bien si va Ida Alfonso Guajardo. Y comienzan a trazar la relación bilateral, la ruta, sobre todo el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, una agenda muy compleja de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero creo que los mexicanos en este momento están demandando un poco más de sensatez, de dignidad nacional y de independencia y de autonomía con relación a lo que está haciendo Donald Trump. Veremos las reacciones en próximas horas y veremos también el anuncio que haga el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos. Pero ya hablamos de un tema más de aquí, un tema más de la localidad que tiene que ver con la movilidad. Y para eso saludo a Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad. Mario, muy buenos días. Qué buenos días, un gusto estar aquí. Un gusto como siempre que nos acompañes, que estés aquí para platicar. Oye, Mario, ¿por qué no empezamos con el asunto de la tarifa del transporte público? Un tema que, bueno, desde el anuncio que hizo el gobernador de que por apoyo a la economía popular, por apoyo a la economía de los jaliscienses, se congelaría en 7 pesos la tarifa y 6 pesos para las rutas no certificadas. No sé si crees que esta decisión del gobernador es sustentable de cara al futuro, de acuerdo a los datos, Mario, que tienes técnicos, de lo que cuesta va el servicio y también de la tarifa social. Con mucho gusto, Enrique. Como tú sabes, fue sustituida la comisión tarifaria por un comité técnico de validación. De estar integrada antes por 31 personas más sus sustitutos, ahora lo integran solamente 12 personas, incluido tu servidor, quien preside este comité. El propósito es tener un análisis técnico muy pensado, muy analizado, pero sin dejar de lado los aspectos sociales y de otra índole relacionados con el transporte. De tal forma que este comité lleva dos sesiones, la primera para integrarlo, nos faltaba el usuario… Que fue en diciembre, ¿no? Fue en diciembre. Esta primera. Llevamos a cabo el proceso de insaculación en enero y finalmente cuando ya tuvimos al doceavo miembro, que es el usuario, volvimos a sesionar el 13 de enero pasado. Y en este 13 de enero tuve una presentación a consideración del comité, que fue unanimente aprobada, en el sentido de que, por un lado, les mostré los resultados de una encuesta de satisfacción al usuario, cómo calificaba en su percepción el usuario a los servicios de transporte público que recibía en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, igual que el año pasado, el transporte público sale reprobado. Incluso creemos que todavía la percepción del usuario, que de alguna forma es cautivo del mal servicio de transporte que recibe, todavía lo califica con cierta benevolencia. ¿Ah, sí? Sí, porque como todavía no se ha dado cuenta que puede recibir un servicio de mejor calidad… Es como así he vivido siempre, entonces no… Pues más, algunos todavía lo califican regular, pero los resultados de este servicio están a la vista. ¿Es de cero a diez la calificación? Es de cero a diez. ¿Y en cuánto sale? Menos de cinco. Menos de cinco, reprobadísimo entonces. Y a veces entre cinco y seis, ¿no? Porque hay gentes que lo califican ciertos aspectos de… Pero no aprueba… No aprueba con seis. Con seis. Sí, el que aprueba es el transporte masivo. Llámese tren eléctrico urbano en su línea uno y dos y el macrobús. Son bien calificados. ¿Recuerdas las cifras? Son calificados de uno a diez con ocho. Con ocho, tanto el macrobús como los… Aproximadamente, un poquito arriba de ocho. ¿Qué mejora, el tren ligero o el macrobús, el BRT? En algunos aspectos mejoró el macrobús, ¿sí? Pero más o menos andan a la par tren. Pero muy por encima entonces de los camiones de ruta, ¿no? Yo creo que lo que… no obstante que el tren es bien calificado, lo que está pasando con el tren es que ya trae niveles de saturación muy altos, sobre todo en la línea… en la línea uno. Y es el motivo por el cual se está ampliando esta línea para incrementar la dimensión de las estaciones y poder circular con tres vagones acoplados y satisfacer la demanda. Entonces, en este momento todavía esto no está, los trenes que necesita todavía no los tiene y la obra está en proceso de construcción. Entonces, yo creo que con esto va a mejorar mucho el servicio de la línea uno. La línea dos siempre ha estado sobrada. Incluso de… sí, con menos… Tiene una capacidad… Subutilizada, ¿no? Tiene una capacidad de… …casi de 400 mil viajes y todavía no llega a 100 mil. Escasamente se producen 100 mil viajes. ¿Y eso es por la desconexión de la ruta? Porque arriba de la línea dos, pues prácticamente no hay nada. O sea, hay muy poco desarrollo urbano, hay mucha densificación, muy poca densificación, muy pocos usos atractores a lo largo de la línea dos. Tenemos prácticamente de Belisario hasta Tetlán, hay muy pocos atractores. Entonces, ahí faltó esa parte, digamos… Pero con la línea tres posiblemente tendrá mayor flujo, ¿no? Con la línea tres, sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho ejercicios en el Instituto de Modelación, interconectando la línea uno, la línea dos y la línea tres. Y además de que ya esta red, que todavía sigue siendo incipiente, ofrece más orígenes y destinos al usuario del transporte masivo, incrementa más su cantidad de transferencias. Hemos hecho ejercicios donde las transferencias se incrementan en un 15%. Entonces, en un escenario positivo, implementada la línea tres, el transporte masivo puede llegar a tomar el 15% de la demanda actual de viajes que se realizan en un día cotidiano. Los viajes que se realizan en transporte público en un día cotidiano, en un día laboral, de lunes a viernes, son alrededor de 4.6 millones de viajes. Y de estos 4.6, un poco más de 400 mil viajes, en este momento, son atendidos por el transporte masivo. Es decir, por el BRT y las dos líneas del tren ligero. Por el microbus y las dos líneas del tren ligero y los servicios. Es el 10%, es decir, llegar al 15. Con la línea tres va a llegar al 15. Si se concreta el peribus, que también sería transporte masivo, sería el circuito de segunda línea del BRT masivo, podría llegar a un porcentaje mucho mayor, porque el puro peribus manejaría alrededor de 400 mil viajes diarios. Entonces, el escenario del transporte masivo se ve muy bien, está incrementando su capacidad, su red, pero el que se ve mal todavía y sobre todo por las resistencias al cambio, es el transporte colectivo. Porque la mayoría de la gente, tomes tu tren, o macrobús, o lo que tú quieras. Siempre tienes que tomar algo. En un transporte de mejor calificado, de mayor conectividad, de mayor integración operativa y tarifaria, resulta que te tienes que bajar y tomar un camión. Un camión. Y entonces ahí te llegas a la realidad de más del 80% de los viajes que se producen en camiones inadecuados, prácticamente de carga, adaptados al transporte de pasajeros, algunos ya muchos viejos, casi la mayoría fuera de la norma de vehículos actual vigente, y con formas de operación que dejan mucho que desear, y que además producen una gran cantidad de accidentes. Entonces, fíjate, en el 2016 se produjeron 1917 accidentes viales donde el transporte público estuvo relacionado. Y de esos 1917 hubo 1.226 personas lesionadas. ¡Chico! Y 41 muertes todavía. 41 muertos. Aunque en el 2015 se registraron 56 muertes, hubo una baja notable. Entonces, 1.900 accidentes ocasionados por el transporte público, es decir, prácticamente... No, donde estuvo involucrado el transporte público. Entonces, son seis prácticamente al día. Sí. Es una cifra altísima. Es una cifra altísima. Entonces, eso entre otras cosas, además de que la mayoría de las muertes fue ocasionada, 40 muertes en el año pasado, por atropellamiento. 40 a las 41. Así es. Atropellamiento. Déjame ir al corte, Mario. Regresamos para seguir platicando de esto. También le entramos al tema de la tarifa, del peribus, de la línea 3, y todo lo demás relacionado. Estamos platicando con Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad. Relájate en el 91.5 FM. Contenidos con toda la fuerza de la palabra. Continuamos en Zona 3. ¿Cuáles son tus propósitos para este 2017? Que sigan llegando empresas internacionales a esta región. Estamos de regreso, cara a cara, 9 de la mañana, con 20 minutos prácticamente, platicando con Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad. Les recuerdo el WhatsApp, 33 18 80 76 41. Están llegando muchísimos mensajes. Estamos platicando sobre temas de movilidad en la ciudad. Comenzamos, Mario, platicando sobre los resultados de la encuesta que realizaron a los usuarios. No sé si quieras que puntualizamos algo más para pasar al tema de la tarifa. Bueno, hay muchos elementos, pero yo creo que por obviedad del tiempo podemos pasar a otros temas. Entonces, te comentaba en el comité, presentamos esta encuesta. Después, todas las externalidades negativas que desafortunadamente presenta este servicio, sobre todo en autobuses. Y a partir de ahí, presentamos un análisis de la cuestión de la tarifa social. Sí. O sea, cuál sería la capacidad de pago de los... Usuarios del transporte. Usuarios del transporte público, ¿no? Y nos encontramos, aprovechamos esta encuesta de satisfacción para saber que tiene un nivel de confianza del 95% con un margen de error de más o menos 2.5%. Le preguntamos al usuario cuánto gastaba diario en transporte público y cuál era más o menos sus niveles de ingreso. Entonces, detectamos que el 40.4% que gana entre un salario y dos salarios mínimos es el sector más vulnerable. Es el que más gasta en transporte. Gasta en promedio 22.6 pesos diarios. O sea, prácticamente son 7 por 4. O sea, si gana entre uno y dos salarios, que son 80 más 80, 160 pesos, entonces está gastando entre el 25% y el 20 y el 25% de salario. Y entonces, eso significa que el único referente de cuál debería ser el gasto en transporte en general es la recomendación que se hace para la distribución de la canasta básica. Sí. En base al índice nacional de precios al consumidor. Y ahí se recomienda que tú debes gastar en transporte en relación con tu ingreso el 13.6%. El 13.4%. Entonces, en estos casos está arriba. Entonces, en estos casos está arriba y una persona de este rango solamente podría pagar 6.92 pesos. 6.92. En esta recomendación. Y se me hace alto. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Sí, y la petición era 8 o 9 pesos de parte de los transportistas. La tarifa vigente son 7 pesos, que fue la que se autorizó en diciembre del 2013. No ha cambiado hasta la fecha. Hubo un acuerdo a partir de un lamentable accidente que regresó la tarifa a 6 pesos y quienes han ido cumpliendo con ese acuerdo, de acuerdo a la supervisión que hace la Secretaría de Movilidad, ha estado cambiando de 6 a 7 pesos. Creo que faltan ya muy pocos para llegar a 7 y la mayoría están cobrando ya 7 pesos. De 7. El gobernador toma la decisión de congelar esta tarifa y no autorizar nueva tarifa si no es bajo el modelo ruta empresa. O sea, si no cambias, si no mejoras tu calidad de servicio, no estamos dispuestos. ¿En cuánto sale la tarifa técnica de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron? En este momento la estamos analizando. Ah, ok. No la presentamos en esta... Pero está muy por encima de la tarifa actual, de los 7 pesos. Por supuesto. Entonces, incluso lo estamos analizando para dos ámbitos, los que están más trabajados en materia de ordenamiento del transporte, que es la zona metropolitana de Puerto Vallarta y el área metropolitana de Guadalajara. Que en Vallarta y en el asunto de la ruta empresa han avanzado con más celeridad. Sí, aunque con algunos inconvenientes que han escapado a la responsabilidad de la secretaría por problemas ajenos de gente que desafortunadamente ha fallecido y que estaba encabezando estos procesos y entonces se han dilatado en nombrar a sus sustitutos. Pero esto parece que ya está retomando el camino y esperemos ya pronto la Secretaría de Movilidad de Buenas Noticias respecto a esto. Entonces, la determinación del comité fue decir, a ver, nosotros no vamos a decir, ya el gobernador dio su postura, congela su tarifa. Si nosotros decimos se aumenta, él seguramente... Tiene aparte las facultades para dictarla. La función que le da la ley va a determinar que no es a siete. Entonces, la única facultad en este momento, este comité, que es autónomo... Sí, recomendar, ¿no? Es decir, a ver, para nosotros la tarifa social, para efectos prácticos, es siete pesos. ¿Sí? Entonces, cualquier incremento que haya, hay que analizar al sector más vulnerable, usuario del transporte público, que es el 40% de los usuarios aproximadamente, para que se establezcan las políticas sociales de mitigación para cubrir las diferencias que haya cuando se tome la determinación de la tarifa de la ruta empresa, ya sea en Puerto Vallarta o en el área metropolitana. Pero digamos, en un caso hipotético, Mario Córdoba, si todas las rutas estuvieran operando bajo el modelo de ruta empresa, ¿esta tarifa técnica se iría para abajo? No, ¿esta tarifa técnica sería el referente? Sí. ¿Eso no cambiaría? Porque el usuario sigue bajo las mismas condiciones económicas. Pero sí sería más eficiente en términos de su administración y por lo tanto la tarifa sería... La tarifa técnica sí sería más elevada, porque un aspecto que tú tienes que, que no puedes soslayar en la operación del transporte, es que sea económicamente sustentable. Entonces, si tú estás promoviendo la constitución de sistemas integrados de transporte bajo un modelo de operación empresarial, o rutas, corredores troncales o rutas complementarias bajo este modelo de operación empresarial, estos hombres camión, que se les está dando toda la oportunidad de que se asocien, porque individualmente no lo pueden hacer. Tienen que juntar esfuerzos, constituir una empresa, no nomás va más allá de hacer un acta constitutiva y crear una SA. No, es casi fusionarse. Sino de conjuntar esfuerzos, sumar capitales, porque hay inversión. Tienen que hacer una inversión en material rodante, que ya tiene otras características. Tienen que reorganizar su empresa, tienen que adquirir tecnología, tienen que instalar el sistema de prepago, tienen que contar con patios de encierro para que los choferes ya no se lleven los camiones a sus casas y no le metan más kilometraje y no sea más explotador. Pero digamos que la tarifa técnica del hombre camión... Trabajo de los... Si es mayor, Mario, que la tarifa técnica de la ruta empresa. Ahí sí habría una diferenciación. Sería más alta que la actual, la de la ruta empresa, pero sería más eficiente que la de hombre camión. Sí. Hay que tener el usuario. Sí, porque hay en el modelo empresarial, de operación empresarial, hay economías de escala que no se tienen a nivel de... De hombre camión. De hombre camión. Por ejemplo, no es lo mismo comprar 20 llantas a comprar 500 o 100, ¿no? No es lo mismo comprar un tambo de aceite a comprar... Incluso competir por el pasaje o tener choferes a sueldo. No es lo mismo tener una infraestructura para dar un mantenimiento preventivo y no correctivo, como se viene haciendo en el mejor de los casos. No es lo... Incluso pueden utilizar sus estímulos fiscales para recuperar impuestos que como hombre camión y con el perfil de bajo de pequeños contribuyentes, que algunos no lo son, muchos no lo son, sin embargo pagan sus impuestos como pequeños contribuyentes, pues no pueden recuperar estos estímulos fiscales. Pero de cara al futuro, Mario, ¿no es inevitable que en algún momento los gobiernos subsidien el transporte público? ¿No es inevitable en todas las ciudades del mundo? En la mayoría, el subsidio no va hacia el transportista. Totalmente. ¿Hacia el pulpo o no? El subsidio va hacia los usuarios. De acuerdo. A ver, ¿qué sucede? Son contextos y economías diferentes, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en los sistemas de transporte más desarrollados? No sé, tú estás en la ciudad de Barcelona, ¿sí? Conoces bien y el sistema metropolitano de transporte de esa ciudad necesita poner un servicio nocturno de transporte colectivo. Entonces, este ente convoca a una licitación a las empresas operadoras privadas para que den ese servicio y esas empresas presentan sus propuestas y dicen, pues mira, para darte este servicio con este tipo de unidades, con estas frecuencias, etcétera, etcétera, con estas garantías y esta calidad de servicio, te cuesta cuatro euros la tarifa. O sea, no necesito tener ingresos que tú me pagues cuatro euros por boleto del usuario que use este servicio, ¿sí? Y si lo que plantea es lo correcto, a lo mejor en las estimaciones del ente dice son 3.5 euros, ¿sí? Por persona que va a utilizar. Por persona que va a utilizar. Pero ellos dicen, es que mi usuario no puede pagar 3.5 euros, ¿sí? Este, va a pagar 2. El 1.5 de diferente es el recurso presupuestal que el Estado destina dentro de su presupuesto, dentro de sus partidas presupuestales para el transporte público. O los llamados, Mario, subsidios focalizados. Así es. Directamente al usuario que tiene problemas económicos, pobreza, está en estado de marginación. No se va a negociar, no negocian con el transportista si le bajan más la tarifa para llegar a la tarifa aceptable al usuario, ¿sí? Forma parte de su presupuesto. Claro. Sabemos, pues, que esta recomposición presupuestal en estos momentos es difícil, pero tienen que buscarse los mecanismos de incentivos para que de alguna manera esto suceda. En este análisis, este es el sector más vulnerable, el 40%. El 60%, el 60%, este, puede pagar una tarifa mayor. De hecho, en las encuestas de percepción, se les preguntó que si tuvieran una mejor calidad de servicio, estarían dispuestos a pagar una tarifa mayor. Y supongo que la respuesta es que sí. El 70%, bueno, fue antes del gasolinerado. Es que uno pensaría, por ejemplo, a alguien como yo, yo puedo perfectamente pagar otra tarifa, pero a estas personas que están entre uno y dos salarios mínimos, si hubiera tarjeta de prepago, el Estado directamente les deposita, no sé, mil pesos al año y con eso subsidia directamente al usuario que tiene necesidades. Porque subsidiar al transportista está mal. Pero también subsidiar a quien no lo necesita está mal. Las dos decisiones creo que no son correctas. Esos aspectos tienen que corregirse porque de pronto hay mal uso de los transvales, mal uso de los bienevales, no llega quien debe llegar, hay gente usuaria de transvales que los vende, los mismos choferes empiezan a hacer trucos y trampas para reportar más, a comprar bienevales y transvales. Incluso piden que se desaparezcan los transvales. Sí, por supuesto. Vamos al corte, Mario. Recuerden también ahorita a las nueve y media de la mañana los alcaldes metropolitanos darán su posicionamiento con relación a un tema clave, el asunto este de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en relación a la forma en que se debe ejercer el periodismo y el derecho de las audiencias. Al rato lo comentamos, pero habrá mesas también aquí en Caracara para analizar este tema que creo que va a ser uno de los debates de 2017. Vamos al corte, seguimos en Caracara con Mario Córdoba. Nueve de la mañana con 35 minutos. Estamos platicando con Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad, que amablemente nos acompaña esta mañana. Te pregunto a Manuel Bonilla, Mario, Enrique, ¿puedes preguntarle a tu invitado su opinión sobre la consulta popular que está en trámite en el IEPC para retirar la ciclovía de Boulevard Marcelino García Barragán? Tú y yo platicamos de este tema ya hace un par de meses, pero no sé si quieras dar tu opinión sobre la consulta en sí. Bueno, yo creo que es un derecho, ¿no? Que puede solicitar cualquiera para una consulta. En ese sentido, pues no estaría yo en contra de cualquier iniciativa que tenga un fondo democrático y justo, ¿no? Lo que me parece injusto es que en este tipo de temas tan difíciles como es crear infraestructura para una modalidad no motorizada, noble, etcétera, cuyos ciclistas necesitan protección ante la invasión motorizada de todas nuestras calles, pongamos, antepongamos los intereses de la movilidad motorizada sobre las personas que noblemente se mueven en este medio. Sí. Entonces, las discusiones que se presentan al respecto son de gentes automovilistas que no quieren para nada a los ciclistas en las calles, que discuten cualquier protección de ellos. Entonces... O con que quiten un carrilito, con eso, o medio carril. Segreguemos cualquier parte para proteger a los ciclistas porque es una vida que está circulando, que no está contaminando, que está haciendo ejercicio para desplazarse, que no está ocupando el espacio. Que el Estado lo tiene que proteger. Es una obligación. Y además es una política pública del gobernador del Estado. Y déjame decirte una cosa, perdón, Mario. Es cierto, las consultas son algo fundamental en democracia, fundamental de relación entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, desde mi punto de vista, no tienen legitimidad las consultas que buscan quitarle derechos a otros. Así es. Es decir, una consulta para una política pública, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no se puede es una consulta para que quien utilice cierto tipo de vehículo, o por ejemplo, mañana una consulta para quitar banquetas. O sea, creo que es así, no es democrática. Y además, sobre las mayorías, ¿no? Sí. Y descartando las minorías, o sea. Entonces, si yo me muevo en bicicleta, ¿qué? ¿No tengo derecho a tener un espacio digno para moverme? Imagínate, en este momento, no por fines recreativos, tenemos más de 300 mil ciclistas que se están moviendo en la ciudad. Ya es un... Sí. Claro. Pero, pero... En condiciones precarias. ¿Qué hacemos contra... Muy precarias y muy expuestas, con muchos riesgos. Simplemente en este año ya van dos ciclistas muertos, por atropellados, este... Se están jugando la vida por transportarse en este medio. Pero, ¿cómo podemos... Si se consultan a un millón y medio de automovilistas, o más, o los que sean... Ah, pues es que es obvio que va a... Y la mayoría se impone sobre la minoría. Esta consulta, pues, parece no tener sentido en cuanto a los fines de una política de movilidad urbana sustentable. Antes de leer más, Mario Córdoba, hablábamos del asunto del subsidio. ¿Tú descartas, digo, yo entiendo que es una decisión del gobernador, pero descartas que este año hay algún subsidio a los camiones? Yo creo que el gobernador está, tengo entendido, revisando temas en los que pueda impulsar la transformación del modelo de transporte vía, por ejemplo, adquisición de vehículos de gas natural con el apoyo federal. O sea, incentivos dirigidos a transformación del transporte público y al ruta empresa. Ver la cuestión de los boletos de descuento, ver los beneficios económicos que se puedan obtener con la chatarrización. O sea, hay varios elementos ahí que, coordinados con las autoridades federales, pueden generar recursos y propiciar o estimular cambios para que el hombre camión en asociación con otros hombres camión se conviertan en operadores más eficientes constituidos como el precio. ¿Habrá, Mario Córdoba, BRT en el periférico? ¿Habrá Peribus, el famoso Peribus? Pues mira, el instituto, con un gran esfuerzo de más de un año y vinculación con las autoridades federales, con muchos técnicos muy calificados de la federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Banobras, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, logró en la tercera semana de diciembre obtener el registro. El registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este registro le da posibilidades al Estado de contar con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, lo que se llama FUNADIN. Para este proyecto le faculta a costos del 2016 a utilizar 660 millones de pesos en infraestructura. El gobierno en esta composición tendría que invertir mil ciento y tantos millones de pesos y el transportista privado que tendría que concursarse porque el Peribus requiere la fusión de 20 rutas que se sobreponen en el periférico y generan más de 400 mil viajes diarios. una inversión aproximadamente de un millón y medio de pesos. El transportista siempre invierte más que lo que le toca al Estado o a la Federación. O a la Federación. Es un modelo muy sustentable, me atrevería a decir que sería el circuito con mayor cantidad de viajes más que en línea 3. diarios en la ciudad, sí, y que además cierra muy bien este esquema de líneas centro-radiales que conforman el BRT o Macrobús, la línea 1 y 2 y la línea 3 ahora porque los conecta a todos y además articula los viajes entre centro de periférico hacia adentro con los viajes hacia afuera que es de todas esas zonas dispersas principalmente en el sur y en el oriente de la ciudad. ¿Hay tiempo, Mario Cordó? Pues eso desafortunadamente si se tomara la determinación aún con los tiempos y la ejecución fuera muy eficiente sí se podría hacer gran parte de este proyecto y si no cuando menos dejar las bases para Enrique dejar la infraestructura preparada porque ¿qué sentido tiene seguir pavimentando el periférico si lo que necesitamos es que el periférico cuente con cuatro carriles por sentido o sea dejar los tres que ya tiene y tomar los dos carriles centrales para la instalación del BRT en el periférico entonces primero tenemos que ampliar el cuatro y está es posible ampliar el cuarto el cuarto carril ya lo hemos estudiado entonces la mejor inversión sería si no se encuentran con todos los recursos disponibles el conjuntar la inversión que la Universidad de Guadalajara va a hacer en el paso a desnivel de de parres áreas con el entorno del centro universitario CUSEA y CUSH este el dinero que pueda disponer la CIO para pavimentación del periférico y otros recursos que se puedan jalar ahí cuando menos para preparar una parte en la que en la que está el derecho de vía muy franco en su mayor parte de los tramos que va desde Juan Gil Preciado hasta hasta Belisario este peribus es una especie de arco en donde se concentra de estos 400 mil viajes el 93% de la demanda es un arco que viene desde Belisario y Domínguez hasta la carretera Chapala y después conecta toda la parte oriente enlazando con servicios en el nuevo periférico oriente incluso ahí ya está el culto Nalá y la avenida que ya no es que antes era el periférico pero es una avenida urbana que es la avenida Tonalteca en el momento que esa demanda se consolide la demanda del periférico al nuevo periférico el 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 peribus puede ir creciendo hasta allá entonces es muy adaptable muy adaptable además es una infraestructura los vehículos pueden ser utilizados pueden ser vehículos híbridos el costo final sería más o menos cuánto digamos prospectivo ya en costos del 2016 no puedo hablar ya no ya como están las cosas ya me avisan que posiblemente a principios de febrero haya otro incremento a los combustibles que al final haya otro que después va a ir incrementando los combustibles diario hasta su liberación y en la primera quincena de enero ya traemos una inflación de 4.5% que antes era la inflación anual entonces por la verdad si ahorita hacer cualquier tipo de pronóstico es muy arriesgado pero ahorita precios de 2016 3.000 3.300 millones de pesos en un digamos una distancia de construcción de 41.5 kilómetros estamos hablando de 7 millones por kilómetro más o menos es una inversión muy baja vamos al corte y regresamos para seguir platicando con Mario de Córdoba y ahora sí leer todos los mensajes que son muchos en torno a este tema ciclovías transporte público transporte colectivo regresamos 9 de la mañana con 47 minutos se nos está yendo muchísimo muy rápido el tiempo a través de WhatsApp le agradezco a Rafael Padilla nos dice estimado Enrique la reducción de gastos los partidos políticos no van a votar a favor de que se quiten los recursos ya se les olvidó por ayer estuvo con nosotros el diputado del PRD Saúl Galindo le preguntamos del tema le están dando largas clarísimamente está el dictamen hecho se pudo haber votado desde hace ya prácticamente 10 días y sin embargo los partidos políticos todavía no se ponen de acuerdo para quitarse su dinero creo que una cosa es lo que nos dijeron en esta mesa los presidentes de los partidos que decían estamos de acuerdo vamos a avanzar y otra es la realidad esperemos que pronto esté el dictamen para que los partidos políticos renuncien a tanta lana que reciben Juan Manuel dice buenos días hasta cuando tendremos tren eléctrico en Tlajomulco te pregunta Mario mira no hay proyecto de tren eléctrico hubo una propuesta cuando se decidió la línea 3 había un proyecto para una alternativa para ir a Tlajomulco en mi concepto es que una inversión tan costosa porque construir tren eléctrico como se está construyendo la línea 3 cuesta aproximadamente 50 millones de dólares por kilómetro entonces la inversión tiene que ser muy bien pensada y que la demanda la demanda debe Tlajomulco ha crecido mucho no lo niego desafortunadamente con una demanda muy dispersa por el modelo de crecimiento territorial que adoptó que esperamos que ya se contenga y se vaya consolidando pero lo que tenemos previsto para Tlajomulco son tres corredores troncales que en el futuro pueden convertirse en transportes masivos o sea pueden convertirse a BRT o incluso si se justifica puede ser la futura línea 4 que vaya a Tlajomulco ahorita no da la demanda de usuarios hay una demanda importante pero es una demanda un tanto dispersa dispersa por incluso la anatomía del municipio para que te des idea los tres corredores que tenemos previstos y que tienen influencia en el territorio de Tlajomulco es el corredor de Avenida Solidaridad Solidaridad Cochapala que es un corredor que llega hasta el macrobús y estimamos que trae 260 mil viajes otro corredor que tenemos previsto es el 8 el corredor 8 de julio si ese llega prácticamente hasta la cabecera municipal y ese corredor trae una demanda de aproximadamente 180 mil viajes el corredor de López Mateos es otro corredor que anda más o menos por el estilo son 700 mil entre los tres el corredor López Mateos ya se concursó aunque todavía no han derimido sus diferencias ahí los los transportistas involucrados para que se dé la concesión definitiva pero digamos estas tres ejes más toda la conectividad interna que se está previendo en el ordenamiento del sur y el peribús entonces troncales que se puedan hacer transporte masivo troncales y conexión con peribús darían una cobertura muy satisfactoria en Juárez hay una prolongación del túnel que llega prácticamente y que ahorita opera como espacio de retorno y de maniobras llega prácticamente a los límites de la avenida Enrique Díaz de León entonces ese túnel está preparado para que en el futuro continúe por Vallarta y llega hasta Perífera el obstáculo ahí sería la Minerva habría que ver cómo resolverlo y desafortunadamente con una pobre visión de transporte todas las obras que se han hecho viales de viaductos y de pasos a desnivel nunca pensaron nunca pensaron que en el futuro podía pues había que hacer los pasos a desnivel para que los coches pasaran rápido una línea de transporte entonces esa infraestructura ahora se nos ha convertido en un obstáculo solamente que tomáramos estos pasos a desnivel estos viaductos para meter ahí una línea de transporte Te pregunto Alex Ramírez por la línea 1 y los retrasos de la ampliación de la línea 1 que van atrasados no lo aceptó aquí Rodolfo Guadalajara Bueno realmente es un tema del que yo no puedo hablar porque no estoy muy enterado de los detalles de su construcción lo que tengo entendido es que en esta administración deberá terminarse esta ampliación que es urgente de la línea 1 se estima que con esta ampliación se moverán más de 150 mil viajes viajes porque se confunde personas con viajes hay una persona que puede hacer dos viajes en esa línea en el día son viajes son muchísimos no son 150 mil personas diferentes usuarios puede haber un usuario que repita sus viajes ahí suelen confundirse estos datos por la tentación de manejar millones de viajes etcétera etcétera yo espero que si se termine según la información corto que me ha dado el director de Citeur van un poquito atrasados se ve muy optimista en cuanto a la recuperación de los tiempos que tienen perdidos Saúl García te dice bueno en relación a por qué mueve tan poca gente la línea 2 dice uno solo tiene 10 estaciones y dos no empieza desde un extremo de la ciudad solo acaba en el centro ahí si hay mucha gente que amplíen desde Tonalá hasta el Bajío en vez de usar dos líneas del Citren y verá como tiene mucha más afluencia si no lo dudo no lo dudo en eso un poco haciendo historia de ese tema es que cuando se construyó línea 2 que fue allá en el 94 se estaba pensando que la ciudad iba a crecer al oriente por eso se hizo el parque de la solidaridad se hizo la línea 2 todavía incluso hay reservas en Tonalá para crecer al oriente pero resulta que no apoyaron esa parte abrieron las llaves al sur abrieron las llaves en Zapopan hacia el nor poniente y entonces esa parte donde racionalmente debió haber crecido la ciudad al oriente porque hasta infraestructura de transporte tenía no la impulsaron 4028 los integrantes de la nueva comisión no tienen nada de técnicos de manera errónea quitaron a los municipios que hoy cuentan con áreas técnicas con capacidad de análisis de la tarifa creo que es una meopía que lo único que están logrando es alargar el problema la certificación de rutas llegó a más del 30% y el usuario sigue disminuyendo su percepción no será que la política instruida sea errónea bien en primer lugar debo decir que la determinación del cambio de la comisión tarifaria y la no participación de los municipios fue una decisión del congreso de los estados o sea prácticamente es una instrucción no fue generada por el ejecutivo no fue generada por el instituto de movilidad prácticamente yo recibo la instrucción a través de la determinación de los cambios de la ley establecidas en el congreso de conformar este comité y que los miembros tengan una visión técnica y no política entonces nuestra obligación es decir señores el usuario nada más puede pagar hasta 7 pesos y este sector de los usuarios si hay un incremento futuro porque debe haberlo como tarifa técnica para ruta empresa pues hay que ver cómo se salva pero esta idea Mario de que la certificación sigue avanzando y cada semana nos enteramos de más rutas certificadas pero la percepción sigue bajando bueno es que la Secretaría de Movilidad está cumpliendo con que estas rutas cumplan los requisitos de ese acuerdo pero insisto esto no garantiza que haya una mejor calidad de servicio ¿por qué? porque el modelo hombre camión ya no puede dar una mejor calidad de servicio si por cuestiones de ley tienen que cumplir esos requisitos poner cámaras un GPS un gobernador de velocidad un letero electrónico etcétera etcétera para volver a cobrar 7 pesos pues estas gentes cumplen pero la verdad esto no se refleja en la calidad de servicio déjame seguir avanzando Mario José Manuel nos dice que bueno que intentó dejar su auto usar el macrouse y la verdad no se puede las rutas alimentarias son insuficientes y en horas pico no se da abasto gracias José Manuel Alejandro Arriero buenos días sobre aptitudes se hacen con el transporte público incluyendo directivos gobierno propietario choferes etcétera 82 85 bueno nos dice la ruta 634 usando la calle cardenal como desfogue de ruta tiene autorización para circular en vialidad secundaria gracias lo pasamos a la secretaria de movilidad patricia pulió 20 pesos por persona me comentó un compañero que vive en real del valle tiene que tomar una van que los lleva al tren ligero y les cobra 20 pesos por persona una locura 8038 mi pregunta es por qué se detuvo la obra de ampliación de la línea 1 y que ha causado accidentes bueno lo que nos platicó aquí Rodolfo Guadalajara es que han fallado mucho los proveedores en su momento señor Marco necesito un favor me de una cita por favor le pasamos ahorita el dato de Juan Velasco gracias Juan Mario Barba prepago interconexiones seguridad servicio me gustaría para recuperar las promesas históricas que se hicieron para cada aumento bueno si en su momento los transportistas quedaban en muchas cosas que no cumplían Ernesto Mesa deberían de poner agentes de tránsito en el área del Álamo tanto en la mañana como en la tarde en ese nodo vial gracias es una zona muy caótica José Luis Rodríguez buenos días le pueden preguntar los invitados sobre los permisos de taxi que el gobierno del estado iba a dar y cuando gracias buen día ahorita nos contesta Marco Reyes hola buenos días felicidades y donde esconder los camiones los domingos ponen puro yonqui bueno gracias Marco 55 48 soy profe de la de la UDG nos dice que tal atendiendo el aspecto de los trasbales les faltó mencionar o no sé si sepan que los falsifican también bueno 56 38 buenos días Enrique pregunte a tu invitado si es usuario de transporte público o su esposo o sus hijos si lo es si somos usuarios 31 40 cuando se va a avializar residencial Victoria Bosques de la Victoria para hacerlo amigable con el ciclista no sé si hay algún proyecto en residencial Victoria para el ciclista en este momento tenemos un programa que le llamamos ProVici es un programa de vías ciclistas que ya se está haciendo esta primera parte donde se han generado algunos problemas pero revisamos con todo gusto este tema dice también 41 39 buenos días solo ayer Uber tuvo que ver con tres accidentes ojo algo anda mal con los accidentes nos dice también Sasqui Avalos hay algún plan para la creación de laterales en la prolongación Mariano Otero no sé si tengas algo con ese tema no Mario habría que preguntarle al municipio de Zapopan a ver si tiene algún proyecto de construcción de laterales en la avenida Mariano Otero del tema de los taxis es un tema de la Secretaría de Movilidad ya lanzó la convocatoria para los choferes taxistas interesados en adquirir una concesión y seguramente pronto lanzará la convocatoria ya para la posibilidad de adquirir un auto híbrido y la concesión de un permiso de taxi Mario Córdoba gracias con mucho gusto soy Enrique Tuzén mañana nos escuchamos a las 9 está con nosotros Felipe de Jesús Álvarez Cibrián el presidente ya casi saliente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hasta mañana tiene agentes antiinflamatorios que pueden de Derechos Humanos